Música Flores, chocolates, osos de peluche y perfumes fueron los regalos más frecuentes que los guatemaltecos adquirieron este 14 de febrero para celebrar el día del amor y la amistad Para algunos de los comerciantes de estos productos las ventas no son tan favorables sin embargo otros afirman que se vende en cantidades mayores en comparación con años anteriores Pues algo regular pero gracias a Dios ahí vamos vendiendo un poco No pues bendecidos, gracias a Dios pues si se incrementan la verdad son excelentes Incluso son los días 12, 13 y 14 eran los mejores días para nosotros en lo que es perfumería y cosméticos Y si por la gracia de Dios ha ido bien desde ayer, nada más desde ayer, antes no Fíjese que gracias a Dios ha estado muy bien, está fluido desde hace una semana Hombres y mujeres, jóvenes aquí todos los jóvenes de los colegios que estamos rodeados de colegios vienen Y clientes que ni conozco verdad que solo por teléfono, tengo años de venderles Mire, gracias a Dios tengo 8 años de tener la florestería y siempre vendo igual A veces, sí, cada año se vende más Esta celebración proviene de la fecha dedicada a celebrar el espíritu del amor También conocida como el Día de San Valentín Según la leyenda, un padre llamado Valentino cazaba a las parejas a escondidas Ante la prohibición de la Iglesia Católica En 1969, el calendario católico dedicó el 14 de febrero para recordar a San Valentín Para Prensalibre.com, Verónica Gamboa